Artesanas y artesanos chiapanecos ya se encuentran listos con opciones y diversos artículos para regalar en esta temporada de fiestas decembrinas. Afortunadamente ya mucha gente ha empezado a acostumbrarse a regalar productos artesanales. Entonces, en realidad, contamos con una inmensidad de productos, arriba de más de 115 productos entre artesanía, productos orgánicos que implementan regalos originales, porque ya les damos la opción de regalar una canasta navideña, pero no solamente se centra en lo típico de regalar café, chocolate y tazcalate, no. Ya le preguntamos las necesidades o a quién le va a regalar. En este año, las personas han optado por regalar también canastas navideñas, en donde pueden probar distintos productos que son elaborados por manos de artesanas y artesanos chiapanecos. Además lo que regala ahorita son botellas, botellas de licor, botellas de vino, incluido también a veces el café con una taza, incluido una botella de vino con una copa. Entonces, lo que hemos tratado precisamente de darle una originalidad es que a las botellas las personalizamos, sino que le ponemos ya en la etiqueta el nombre del familiar o la persona a la que se le va a regalar. Independientemente de que lleve una tarjeta de presentación, el moño, ya tus botellas son regalos personalizados en todo. Ya la tendencia es eso, personalizar. Aseguró también que a diferencia de otros años, las personas han ido optando por regalar cosas de manufactura artesanal en esta temporada, en donde se apoya la economía local. Nos hemos ido preocupando un poquito más para que la gente se acostumbre que no solamente en esta época se regalen los productos artesanales. Hemos tratado aquí en Amor a Chiapas Bazar junto con los productores y artesanos de que la gente regale con cualquier motivo. Si te gustaría regalar algo único, diferente y hecho a mano, puedes encontrar este espacio que tiene una infinidad de opciones para regalar. Los encuentras en la Séptimo Oriente, esquina Conceptima Sur, en Tuxtla Gutiérrez. Todos los productos y artesanías que tenemos vienen directamente de productores y artesanos directos del estado de Chiapas. Es muy importante que sepan que cada emprendedor, productor o artesano depende de una familia completa de todo esto. Ayúdenos en nuestras redes sociales, porque ahorita que es el auge de las redes sociales, Amor a Chiapas Bazar está en Facebook, en Instagram, en Twitter, así como tal, Amor a Chiapas Bazar. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomi.